Sí, van a ser días de mucha visita de turistas por otros eventos como el turismo nacional y como la feria de los escultores, que van a ser nuevas esculturas para instalar en nuestra ciudad, que también van hermoseando distintos lugares públicos de Concordia y por supuesto que son bienvenidos en esta cuarta edición también. Todos los servicios turísticos de la ciudad ya están preparados para recibir a los visitantes, así que seguimos recibiendo consultas y reservas, por lo que estimamos que van a ser días de trabajo en estos próximos fines de semana largos. Mantenemos altas las expectativas ya que la nueva modalidad de los turistas es decidir a último momento por las condiciones en que se vive, no es cierto que no se puede decidir con mucha anticipación, así que creemos que a último momento también va a favorecer la cercanía que tenemos con el principal lugar emisivo que es Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que gracias a la autovía permite que en pocas horas estos turistas estén en Concordia y la región, así que es muy probable que a último momento también se sumen visitantes, como visitantes de la República del Uruguay que están visitando nuestra ciudad en forma intensa, con una gran cantidad de números de uruguayos que continúan viniendo a Concordia por las bondades, por la oferta turística y también atraídos por el cambio.